En esta lección vamos a cubrir los capítulos 24, 25 y 26 del Libro de los Hechos Y vamos a ver a Pablo acudiendo ante tres jueces romanos en el capítulo 24 Donde se nos indica como Pablo acude ante Félix Dice, cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos Y un cierto orador llamado Tértulo Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo Que cuando este fue llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo Por tu prudencia, oh excelentísimo Félix Los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud Pero por no molestarte más, largamente te ruego que nos oigas brevemente Conforme a tu ecuidad Porque hemos hallado que este hombre es una plaga Y promotor de sediciones ante todos los judíos Por todo el mundo y cabecilla de esta sexta de los nazarenos Intentó también profanar el templo y presentándosele Quisimos juzgarle conforme a nuestra ley Pero interviniendo el tribuno Lisias Con gran violencia le quitó de nuestras manos Mandando a sus acusadores que viniesen a ti Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas De que le acusaría ya a Ananías el sumo sacerdote Con un grupo de ancianos Y un abogado llamado Tértulo Lo llaman aquí orador Pero posiblemente era el mejor abogado Que tenían en toda Jerusalén Y ahí van a este hombre orador Y este hombre empieza haciendo una plática De, bueno, de alabar a Félix Sabemos que los judíos hablaban muy mal de los romanos Pero sin embargo la hipocresía de este hombre Empieza a darle coba, como decimos A algunos lugares dicen A ver cómo lo dominaba con sus buenas cosas que decía de él Pero él a la vez dice que Pablo es una plaga Fíjense cuando llegó este hombre a hablar del gran apóstol de los gentiles Que era un hombre que causaba sedición Que había metido gente en el templo Para contaminarlo Cuánta cosa habló este hombre en contra del apóstol Pablo Y claro, el gobernador Félix tenía que escucharle Ahora le dan oportunidad a Pablo En el verso 10 dice Habiéndole hecho Con buen ánimo haré mi defensa Como tú puedes asesorarte No hace más de 12 días Que subí a adorar A Jerusalén Y no me hallaron disputando con ninguno Ni amotinando a la multitud Ni en el templo Ni en las sinagogas Ni en la ciudad Ni te pueden probar las cosas De que ahora me acusan Pero esto te confieso Que según el camino que ellos llaman herejía Así sirvo al Dios de mis padres Creyendo todas las cosas Que en la ley Y en los profetas Están escritas Teniendo esperanza en Dios La cual ellos también abrigan De que ha de haber resurrección de los muertos Así de justos como de injustos Y por esto procuro tener siempre Una conciencia sin ofensa Ante Dios Y ante los hombres Así es que el apóstol Pablo De una manera efectiva También pide la palabra Y le habla a este hombre Pero vemos que el apóstol Pablo Presenta El Evangelio de Jesucristo Él, amigos y hermanos En toda oportunidad que tenía Él presentaba a Jesucristo Ellos lo llamaron Que esta era una secta Que se llamaba Los nazarenos Que pervertían Y hacían sedición Pero Pablo dice No, este es un camino Un camino Que esperábamos los judíos El Mesías Que ha venido Y que nosotros creemos En la resurrección Pero que lo negaron En la persona Del Señor Jesucristo Así es que el apóstol Pablo Presenta allí ¿Verdad? Si no, ellos dice Ellos debieran comparecer Ante ti Y acusarme Si contra mí Tienen algo Habían otros Que Judíos de Asia Que empezaron El motín Pero no estaban Allí presentes Y Pablo dice ¿Por qué no los trajeron A ellos también? Dice O digan estos mismos Si hallaron en mí Alguna cosa Mal hecha Cuando comparecí Ante el concilio Y dice El verso 22 Entonces Félix Oiga estas cosas Estando bien informado De este camino Les aplazó Diciendo Cuando descienda El tribuno El Isias Acabaré de conocer De vuestro Asunto Así es que Pablo Hace su presentación Y Podemos ver que Félix Se da de cuenta Como un juez Romano De que Aquello en realidad Era un asunto De mala interpretación De los judíos Y De la plaza Entonces El juicio Vemos En la historia Que este juicio Dio dos años Dice que Félix Entonces Mandó en privado A invitar Al apóstol Pablo Dice Impidiesen a ninguno De los suyos Servirle O venir a él Sabemos que Uno de los que le servía A Pablo Era el doctor Lucas Lucas estuvo Por esos dos años Que Pablo Estuvo preso En cesarea Precisamente Escribiendo Este hermoso Libro De Lucas Que son dos volúmenes Que él escribe Y él buscó Mucha información Y a la vez Él le servía Al apóstol Pablo Así es que Vino él A preguntar Acerca de la fe En el verso 25 Y 24 Dice Algunos días Ya después Viniendo Félix Con Drusilla Su mujer Que era judía Llamó a Pablo Y le oyó Acerca de la fe En Jesucristo Así es que Tanto Félix Como su esposa Escuchan La fe De Jesucristo Pero al disertar Pablo Acerca de la justicia Del dominio propio Del juicio venidero Félix Se espantó Y dijo Ahora vete Pero cuando Tenga oportunidad Te llamaré Pablo entonces Habló del juicio Que Dios también Traería No solo de la gracia Y del dominio propio Sabemos que Aquel hombre Romano De hecho Tenía muchas cosas Que él no se controlaba Y entonces Estuvo temor Así es que Dice la vida también Que esperaba también Con esto Que Pablo le diera dinero Para que le soltara También esperaba Que le dieran dinero Muchos de estos Jueces romanos Por dinero También vendían Sus decisiones Así que La aposta Pablo firme Permaneció Allí en Cesarea Seguimos en el verso 27 Del capítulo 24 Donde la Biblia dice Pero al cabo de dos años Recibió Félix Por sucesor A Porcio Festo Y queriendo Félix Congraciarse Con los judíos Dejó preso Al apóstol Pablo Así que aunque Félix Félix sabía Que el apóstol Pablo Era inocente Sin embargo Lo dejó preso Por congresar Con los judíos Y entonces viene Sucesor Festo Ante el cual Vamos a ver El estudio De hoy Más detalladamente El capítulo 25 Dice Llegando pues Festo A la provincia Subió a Cesarea A Jerusalén Tres días después Y los principales sacerdotes Y los más influyentes De los judíos Se presentaron Ante él Contra Pablo Para matarle En el camino Pero Festo Respondió Que Pablo Estaba custodiado En Cesarea A donde Él Mismo Partiría En breve Los que de vosotros Puedan Dijo Desciendan conmigo Y si hay algún Crimen En este hombre Acúsele Vemos otra vez Que al llegar Este nuevo gobernante A Cesarea Él enseguida Va a Jerusalén Y enseguida Los judíos Fíjense Después de dos años Todavía aquella gente Tienen ese odio En el corazón Contra Pablo Y Le piden A Festo Que traiga a Pablo A Jerusalén Para juzgarle Pero era una mentira Era para En ese camino ¿Verdad? De Cesarea A Jerusalén Hacer una emboscada Y matar al apóstol Pablo Pero Festo Sabía que este Era un ciudadano romano Y que en Cesarea Era el lugar Donde Debía de ser juzgado Así que le dije Suban acá A Cusale Ellos fueron nuevamente A Cesarea Con las mismas acusaciones Anteriores Y no pudieron probar Absolutamente Nada Nada El verso Nueve Nos dice así Del capítulo Veinticinco Pero Festo Queriendo Congraciarse con los judíos Respondiendo a Pablo Dijo Quiere subir Quiere subir a Jesús Debo ser juzgado A los judíos No les he hecho Ningún agravio Como tú sabes Bien Porque si algún agravio O cosa alguna Digna de muerte He hecho No rehúso morir Pero si nada Hay de las Cosas De que estos me acusan Nadie puede entregarme A ellos A César A pelo Entonces Festo Habiendo hablado Con el consejo Respondió A César Has apelado A César Irás Así es que El dinero La influencia Política El poder Congraciarse Con los políticos A veces corrompe La ley Y esto estaba ya Ocurriendo con este hombre Festo El Festo Va a donde el apóstol Pablo Muy graciosamente Y le dice Oye No quieres ir a Jerusalén Y comparece allí Al juicio Ante los judíos A Pablo Inmediatamente Hombre sabio Hombre entendido Hombre Con el espíritu De discernimiento De Dios Sabe que era otra trampa Que le quería tirar Tanto Festo Para congraciarse Con los judíos Y los judíos también Y Pablo dice No Yo soy ciudadano romano Ante el tribunal De César estoy Y a César A pelo Ahora Pablo Se da cuenta Que allá en Cesarea Estaban tramando También Entregarle a los judíos Y en él entonces Apelas a César A Roma Donde estaba Podríamos decir La corte suprema Donde un ciudadano romano Podía Tengo ese derecho Entonces Festo Tiene que ponerse de acuerdo Y decir Bueno Pues Irás A César Dice la palabra Pasando Unos días El rey Agripa Y Berrenice Vinieron a Cesarea Para saludar a Festo Y como estuvieron allí Muchos días Festo Puso Al rey La causa De Pablo Diciendo Un hombre Ha sido dejado Preso por Félix Respecto al cual Cuando fui A Jerusalén Se me presentaron Los principales Hacerdotes Y los ancianos De los judíos Pidiendo condenación Contra él A esto respondí Que no es costumbre De los romanos Entregar Algunos A muerte Antes que El acusado Tenga delante De sí A sus acusadores Y pueda Defenderse De la acusación Así que Habiendo venido Ellos Junto Acá Sin ninguna Dilación Al día siguiente Sentado en el tribunal Mandé Traer al hombre Estando presente Los acusadores Ningún calco Presentaron De los que Yo sospechaba Sino que tenían Contra él Ciertas cuestiones Acerca de la religión Y de un cierto Jesús Ya ha muerto El que Pablo afirma Está vivo Yo dudando En cuestiones semejantes Le pregunté Si De base Para el conocimiento De Augusto Mandé que le Acustodiasen Hasta que le enviara Yo a César Así es que Aquí llega El rey Agripa Que era rey De la parte Norte ¿Verdad? De Jerusalén A la parte Que tiene Hoy en día Galilea Y como Agripa Conocía Tanto la ley Judía Porque de hecho Él era Judío Por proselitismo Y su esposa También Berenice Este hombre No sabía bien Cómo mandarle Una carta A César Porque él Tenía que Mandar Una carta Bien hecha Si no Podía Ser despedido Y él Le pide A estos A Félix ¿Verdad? Al rey Agripa Que Félix había dejado Ahí un hombre Preso Que él no sabía Cómo mandarlo Hacia La ciudad De Roma Que acusación Así que le pidió Un favor Y es que era Escuchar a este hombre Para que le diera Cómo Lo podía presentar Así es que dice El verso 24 Entonces Esto Dijo al rey Agripa Y todos los varones Que estáis aquí Juntos con nosotros Aquí tenéis a este hombre No debe Vivir más Pero yo hallando Que ninguna Cosa Es digna de muerte Ha hecho Y como Él mismo Apeló a Augusto He determinado Enviarle A él Así es que Él continúa Explicándole Al rey Agripa A un descendiente De Herodes Que Le ayudara A escuchar El caso De Pablo Para que Él mismo Le ayudara A dictar Una carta Que fuera Digna De enviarse A Roma Ante Augusto El César Indicándole Por qué Este preso Debía estar Ante ese tribunal Que era El tribunal supremo De ese tiempo 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 Como no tengo Cosas ciertas Que escribir A mi señor Le he traído Ante vosotros Y mayormente Ante ti Oh rey Agripa Para que después De examinarle Tenga Yo Que Escribir Porque me parece Fuera de razón Enviar un preso Y no informar De los cargos Que haya En su contra Así es que Vemos aquí Que El rey Festo Este gobernador Pide la ayuda De otro Hombre Agripa Y vamos a ver En el próximo capítulo Como Pablo Acude Ante el mismo En la tercera parte De nuestra lección Vamos a ver Al apóstol Pablo Acudiendo ante Rey Agripa Y Berenice Su esposa Dice así El capítulo 26 Empezando en el verso 1 Entonces Agripa Dijo a Pablo Se te permite hablar Por ti mismo Pablo entonces Extendiendo la mano Comenzó Así su defensa Me tengo por dichoso Rey Agripa De que haya De defenderme Hoy delante de ti De todas las cosas De que soy acusado Por los judíos Mayormente porque Tú conoces Todas las costumbres Y cuestiones Que hay Entre los judíos Por lo cual Te ruego Que me oigas Con paciencia Así es que El apóstol Pablo Le indica Al rey Agripa Que él conoce Bien La ley de los judíos Ya que Agripa Era un prosélito Un seguidor Del judaísmo En sí mismo Y también Berenice Su mujer Así es que El apóstol Pablo Le habla un poquito Aquí en el verso 4 En adelante Le da su testimonio Piensen que El testimonio de Pablo Es tan especial Que aparece tres veces En la Biblia En ninguna parte De la Biblia Hay el testimonio En ninguna otra persona Fuera del Señor Jesucristo Que aparezca tantas veces Pero es que esto Es muy especial Dice el apóstol Pablo Mi vida pues Desde la juventud La cual desde el principio Pasé en mi nación En Jerusalén La conocen todos los judíos Los cuales también saben Que yo desde el principio Si quieren testificar Lo conforme a las más rigurosas sectas De nuestra Le dicen Mira Agripa Yo desde mi juventud Fui educado Como un rabí Para ser Un fariseo Creyendo la promesa De nuestros padres En el Mesías Y esa esperanza Se cumplió en Jesús Y por eso Es que soy acusado Dice Y ahora Por la esperanza De la promesa Que hizo Dios A nuestros padres Soy llamado juicio Promesa Cuyo cumplimiento Esperan Que han de alcanzar Nuestras doce tribus Serviendo constantemente A Dios De día y de noche Así es que el apóstol Pablo Presenta como era Su pasado En el judaísmo También el verso 9 Nos presenta un área De su vida Que es también importante Yo ciertamente Había creído Mi deber hacer Muchas cosas Contra El nombre De Jesús de Nazaret Lo cual también Hice en Jerusalén Yo encerré En cárceles A muchos De los santos Habiendo recibido Poderes De los principales Sacerdotes Y cuando los mataron Yo di mi voto Pablo dice Yo era De hecho Un conspirador Un exterminador De esta Sexta De los nazarenos Un enemigo De Jesús De Nazaret Yo dame mi voto Para que mataran A los cristianos Y sabemos que Pablo Fue el peor Perseguidor De la iglesia Antes de Convertirse A Jesucristo Pablo relata Como se convirtió Del verso 12 Adelante Dice Ocupado En esto Iba yo A Damasco Con por el cielo Que sobrepasaba El resplandor Del sol La cual me rodeó A mi Y a los que iban Conmigo Y habiendo caído Todos nosotros En tierra Oí una voz Que me hablaba Y decía En lengua hebrea Saulo Saulo El Señor dijo Yo soy Jesús A quien tu persigues Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré A ti Pablo relata Su conversión En su camino Hacia Damasco Y le dice Yo iba a perseguirlos No solamente En Israel Pero fuera De Jerusalén Pero a mi Mediodía Ese sol resplandeciente En el Medio Oriente Jesús dejó caer Una luz De su presencia Gloriosa Sobre aquel Podríamos decir Perseguidor De la iglesia Un terrorista Pablo fue el primer Terrorista Del primer siglo Y sin embargo Cristo Su resplandor Dice que el va a matar En su venida A los enemigos De él Solo con el resplandor De su venida Cristo es glorioso Él está glorificado En el cielo Y ese le apareció A Pablo Y Pablo le dice A este rey Agripa Que él obedeció Aquellas palabras De su señor Dice el verso 19 Por lo cual Oh rey Agripa No fui rebelde A la visión celestial Sino que Anuncié primeramente A los que están En Damasco Y Jerusalén Y por toda la tierra De Judea Y a los gentiles Que se arrepientan Y se conviertan A Dios Haciendo obras Dignas Dignas De arrepentimiento Pablo le predica Que al rey También el mensaje De arrepentimiento Así que Pablo Como dice en Romanos Capítulo 1 No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Verdaderamente El evangelio De Jesucristo Es el único Que transforma El mundo La esperanza Única De nuestro mundo Es el evangelio Se dice que hoy en día 16 mil personas En la América Latina Todos los días Aceptan a Cristo Y son cambiados En China Que era un país Cerrado Más de 20 mil personas Todos los días Aceptan a Jesucristo Amigos y hermanos Según las estadísticas Más de 200 mil Personas diariamente Aceptan a Cristo Como salvador Es que Jesús Es el mismo Ayer Hoy Por los siglos Él viene pronto Y Pablo No fue rebelde A la visión celestial Y entonces Pablo En su defensa Festo a gran voz Dijo Estás loco Pablo Las muchas letras Te vuelven loco Más él dijo No estoy loco Excelentísimo Festo Sino que hablo Palabras de verdad Y de cordura Pues el rey Sabe estas cosas Delante de quien También hablo Con toda confianza Porque no pienso Que ignora Nada de esto Pues no se ha hecho Esto En algún rincón ¿Crees Oh rey Agripa A los profetas Yo sé Que creen Pablo Se dirige Al rey Para darle Un mensaje Directo Entonces Agripa Dijo a Pablo Por poco Me persuades A ser cristiano Y Pablo Dijo Quisiera Dios Que por poco Por mucho No solamente Tú Sino también Todos los que Hoy me oyen Fueses hechos Tales como yo Excepto Estas cadenas Cuando había Hecho Estas cosas Se levantó El rey Y el gobernador Y Berenice Y los que Estaban sentados Con ellos Y cuando se Retiraron Aparte Hablaban Entre si Diciendo Ninguna Cosa Digna De muerte Ni de prisión Ha hecho Este hombre Y Agripa Dijo a Festo Podía este hombre Ser puesto En libertad Si no hubiera Apelado A César Que tremendo Pablo le dice Agripa Agripa Tu Debes de creer Este evangelio Y Agripa Dice Por poco Me persuades A que sea Cristiano Es un día De salvación Para usted Y quiere el Señor Que usted No sea un poco Sino mucho Que reciba El salvador En su vida Amigo Por dos mil años O más Se ha predicado El evangelio Si crees En Cristo Puedes ser salvo No hay otro camino Para el cielo Y este Es el mensaje Que Pablo Le predicó Agripa Y Agripa Estuvo casi A punto De ser cristiano Pero que triste Posiblemente Tu has estado Muy cerca De recibir a Cristo Pero no lo has hecho Pero te invito Que en este día De una vez Y para siempre Tu te entregues Al único Que puede darle Salvación a tu alma Ora conmigo Padre En el nombre De Jesús Yo te pido Por este amigo Que ahora mismo Oh Señor Escuchado tu palabra Señor Y ahora mismo Te recibe Como salvador Y Señor Escribe su nombre En el libro De la vida Es el milagro Es el milagro Más grande De todos Milagros Señor Que es darle Un nuevo nacimiento Con una nueva mente Que pueda entenderte Que pueda servirte Y amarte Un nuevo corazón Hoy es el día de salud Para usted Escriban Usted ha aceptado A Cristo Y le enviaremos Material para Ayudarle A crecer En su vida cristiana Recuerde que Este es un ministerio Dedicado a llevar La palabra de Dios Por todo el mundo Estamos en más De cuatro mil Emisoras Si usted quiere Un programa Como este Continúe En el aire Y posiblemente Usted se ha beneficiado Por mucho tiempo Ha escuchado Esta palabra Se ha gozado Pero nunca ha contribuido Al programa Yo le invito Que hoy haga Un gesto de amor Porque cuesta El tiempo radial Cuestan las cámaras Cuesta todo Producir un programa Y no queremos Que este programa Se vaya del aire Usted puede ser Parte de este equipo Al ser Uno de nuestros Sostenedores Uno de nuestros Colegas En Cristo Jesús Y le invito A que hoy Empiece a orar Por nosotros Envíe la mejor Ofrenda que usted pueda Y el Dios del cielo Le bendecirá Espero en la próxima ocasión Que el Señor Le bendiga abundantemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!